La 1a Ronda de Acapulco La 1a Ronda de Acapulco La 1a Ronda de Acapulco El 1a Ronda de Acapulco En la 1a Ronda de Acapulco En la 1a Ronda de Acapulco En el 1a Ronda de Acapulco ¡Pumpe madre! Ahhh Si, van a tener que pasar por acá Disculpad, pensé que podían por ahí No, están todos guasados Si le piden permiso Para él, te atraya 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 Voy a disparar a Mariana Gracias. Hola, ¿cómo andás? ¿Está bien? Tranquil. Sí. Gracias. Che, te acabo de pedir disculpas, viste, porque a mí me hizo muy un quirón, ayer, viste el tema de los autos que nos dejaban entrar con los autos, con las cuales yo iba a hablar con Fernando. Los inspectores, yo no sabía, como hay pirotecnia ahí, viste, por los juegos artificiales, cuando empieza el show no me dejan entrar autos, mierda. ¿Hasta las seis? No, después de las cuatro no me dejan entrar autos, la gente está caminando. Claro, yo tengo el turno de las cuatro y el turno de las seis. Bueno, hoy va a pasar lo mismo, ¿no? Sí. Queda tranquilo que yo lo igual... Yo te pido, vos sabés que acá durante el año está todo bien, digo, pero en esta no te puedo... ¿Sabés lo que pasó después? Había un chabón, vino acá, siete, siete y media. Empezó a tirar pirotecnia, me dice, che, yo dejo el auto allá enfrente, me iban a cerrar, me dicen. No creo, le digo. ¿Pero te podías fijar? Bueno, buena puerta, ahí es el que está ahí, viste, hay un viejito. Me dice, le digo, hay un chabón que está jugando al tenis, dejó el auto enfrente, le digo. Me preguntó si no iban a cerrar. No, queda tranquilo que después la última, las llaves las tienen acá. Bueno, yo me quedé tranquilo con ese, pegué la vuelta, vuelta con el auto. Fui ahí, le digo, che, no había nadie, ya era nueve más o menos. Y me dice, no, las llaves no las manejamos, las manejamos acá, nada. Estaba todo con llaves. Decí que una señora se quedó adentro. Hola, Fabi. Y se lo sacó. Sí, ahí después de las nueve, cuando termina el show. Ya estoy acá. Son estos días, che. Bárbaro, yo estoy acá con los muchachos del circuito tenis, en las canchas rápidas. Hoy lo que les voy a decir a los chicos, que todos los... Hoy les voy a decir a todos que lo dejen por Roca, que no lo dejen enfrente. Igual en Roca, viste, que no pasa nada, que hay seguridad. Sí, sí, sí. Más que nada, porque aquellos van a cerrar, ¿eh? Si me apuran un poco, me van a pedir que directamente les suspenda el tenis todo el día de recitales. Y yo no puedo ver que haya, viste. Para que ustedes hicieran cuatro o cinco partidos, ¿no? Sí, sí. Te digo, bancame, que no te puedo ayudar con los autos, lamentablemente. No, quedé tranquilo. Te digo, gracias. No, no, claro. Vale. Y el miércoles, que es feriado. Ay, no tenemos ganas de hacerlo. Ay, está bien.